vamos con el primer vídeo de el día de hoy que publicó tv notas en su blog en internet donde pues bueno cuentan la supuesta verdad de la salida de la chef betty y el chef jose ra de master chef méxico vamos a ver qué fue lo que publicaron lo que comentaron lo que detallaron acerca de esta salida doble por parte del elenco de master chef méxico y dice los famosos chefs del programa sorprendieron al confirmar que ya no serán parte de la nueva temporada y dan a conocer lo que habría sucedido dice gran sorpresa se llevaron los fans de master chef cuando el chef jose ramón castillo y la chef betty vázquez fue dieron a conocer que ya no serían parte de las nuevas temporadas de reality de tv azteca a través de un comunicado ambos informaron que ya no aparecerían en la cocina más famosa de méxico y de inmediato los medios le preguntaron al nuevo director de contenidos de la televisora de la jusco adrián ortega lo que había pasado con ellos por lo que dijo no sé bien qué está pasando y en televisión azteca va a estar quien quiera estar luego de esto el fotógrafo poncho martínez contó una versión de lo que habría orillado a los famosos chefs a tomar esta decisión y al parecer tuvo que ver con sandra es mester la ex directora de contenidos de azteca cuya salida ha sido de las cosas más polémicas y ha desatado muchos despidos en la televisora comentan yo voy a contar la versión que me sé que no es popular pero es la versión que a mí me platicaron lo que a mí me dijeron es que una temporada iban a castigar a uno de ellos no recuerdo si a benito o herrera el que entró fue jose ram comenzó a decir en el programa de youtube de historia en historia de esta manera el chef josé ramón habría interferido en aquel momento para que corrian definitivamente al chef castigado que lo ponen y él se quedó de fijo en el programa que josé herra le lavó la cabeza a betty y juntos hicieron una campaña para sacar a los otros él nada más iba por una temporada y se quiso quedar en todo lo demás y metió como mala hondita para que corrian a los otros chefs y se quedara él de titular indicó este camarógrafo en entrevista según la según el colaborador del programa de youtube el chef tuvo todo el apoyo de sandra es mester al igual que la chef betty quien incluso fue a la unidad de violencia de género de tv azteca por los malos tratos de sus compañeros por lo que posteriormente se queda este chef y los otros dos furiosos porque consideraban que no había hecho nada grave pero se va a sandra es mester llega adrián ortega con nueva gente y lo que están buscando es sacar a todas las personas que tuvieron contacto con sandra en ese senor el chef josé ramón había abandonado el reality pero la chef betty estaba considerada para continuar sin embargo ella no quiso hacerlo comentó dijeron lo sacamos metemos al elenco original y que se quede la chef betty pero la chef betty dijo yo ya no y bueno finalmente los otros dos el chef ferrera y benito molina terminaron regresando concluyó así que pues bueno hubo problemas hubo conflictos el chef josé ramón fue pues bueno pieza fundamental para que tanto herrera como benito se fueran después de un cierto castigo que pues bueno hubo y al final pues bueno decidieron sacar al chef josé ramón se iba a quedar la chef betty iba a estar el elenco original pero al final la chef betty dijo que ya no vemos que también hubo una denuncia que al parecer le cargaban carrilla bastante feo los chefs creo que más el chef benito y pues bueno ella decidió hacerse a un lado además de que están sacando todo todos los personajes todos los participantes todas las personas que fueron amigos o tuvieron contacto con la antigua creadora de contenidos la directora de contenidos andrés mester y al final acabaron sacando también a la chef betty o bueno ya decidió hacerse a un lado y pues bueno este sería la versión no es oficial pero es lo que se sabe dentro de masterchef contado por un propio camarógrafo de este programa así que pues bueno regresa el chef ferrera regresa el chef benito que en mi opinión eran los que le daban sabor y un toque muy especial a chef a masterchef méxico y pues bueno se va el chef josé herra la chocodiva como la llama el chef benito y se va la querida chef betty que están comentando que llegaría una chef que estuvo en masterchef latino ustedes ya saben de quién hablo que fue ganadora de masterchef y que estaría llegando en sustitución de la chef betty si ustedes quieren saber de quién se trata pues bueno vayan a ver uno de mis vídeos que subí el día de ayer donde hablo sobre este tema aún es una mera en pues bueno especulación aún no se ha confirmado nada pero suena que podría ser esta chef la que sustituya a la chef betty pasques en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre masterchef sobre survivor sobre hexatlón o sobre cualquier otro reality no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima chau